Sí, no, no pasa nada, ahí estoy, entendido, no voy a bajar un poquito el audio, así no te escucho tan fuerte. Sí, sí, seguro, disculpame. No, perfecto, perfecto, gracias, gracias Sofi, qué genial Sofi, a quien tuve el gusto de conocerla personalmente el otro día, así que estoy muy agradecido por la traducción. Dino desde Canadá a verte. Exactamente. Bueno, este tema de la esponja, como les decía, surge a partir de... No, 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 ahí estoy. Yo creo que soy un convencido de que más allá de uno tiene que aprender técnicas, tiene que aprender dibujos, necesitas aprender técnicas y aprender cómo dibujar, porque es fundamental aprender cómo trabajar con colores y cualquier otra técnica. Y convencido de que más allá de eso hay que volver al juego, que hay que volver a divertirse, que hay que volver a divertirse, que hay que volver a usar las manos. Bueno, herramientas y cosas que usan a los chicos normalmente en un jardín y una palma, como puede ser una esponja, como puede ser un papel, como puede ser hasta, no sé, inclusive un pedazo de papa. Los chicos usan un pedazo de papa para hacer sellos y jugar. Entonces, en ese sentido, porque yo empecé a jugar un poquito de vuelta, me empecé a desacartonar, empecé a aflojarme un poco, y empecé a buscar un elemento que no fuera precisamente un pincel, para poder armar mis trabajos, ¿sí? Y Gonza, para que no se superpongan las voces, haz una pausa y deja que traduzca la pía, ¿te parece? Si no es eso que pone. Gracias. Y mira los elementos, solo para incorporar esos elementos en mi trabajo. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un poco eso. Volver a jugar con este elemento que es muy fácil de conseguir. Vamos a armar una obra, ¿sí? Con un solo color, que también es algo muy sencillo. Y tratando de que esto funcione como una obra, realmente, ¿sí? Es decir, lo que yo voy a buscar es que, más allá de que trabaje con una esponja y con un solo color, que esto realmente se convierta, dentro de lo posible, en una obra de arte. Y vamos a intentar, con una esponja y una esponja, hacer un trabajo de arte. Entonces, les quiero compartir, un segundo, la imagen que elegimos para el día de hoy. Quiero compartir, por un segundo, la imagen que elegimos para el día de hoy. Esta es la imagen que se les envió. Esto es en Roma, ¿sí? En Italia. No la elegí por ningún motivo en especial, sino porque me pareció interesante. Yo suelo trabajar con imágenes que no necesariamente tienen que ser de un edificio muy imponente o de algún lugar muy conocido. No lo he elegido por ningún motivo en particular. No es un edificio que es particularmente conocido. Entonces, bueno, en este lugar en particular, lo que hice, esto es una foto de un viaje que hice en el 2018 a Italia, el primer viaje que hice, y es una foto típica de turista. ¿Qué quiero decir con esto de foto típica de turista? Esta foto no tiene una composición ni una, ni está tomada con una intención determinada, más allá de ir registrando un poco el viaje y el camino que hice en ese momento. No tiene una composición particular. La única intención de la foto es registrar la viaje que hice en ese momento. Seguramente nosotros tenemos muchísimas fotos de estas, ¿sí? Y acá es donde se hace importante, yo creo que uno puede tomar cualquier foto para pintar. Lo importante es ver qué es lo que uno hace con esa foto, qué tratamiento puede llegar a ser con una foto que tomó en un lugar determinado y que a priori no tiene una composición ni un armado que me permita generar una obra que sea interesante. Estoy seguro de que todos tienen fotos como esta. La cosa importante es qué tratamiento puedes hacer a una foto como esta que no tiene una composición, una composición particular, y intentar generar un trabajo de arte. Entonces, yo lo que les voy a mostrar, y quiero que analicemos, seguramente esto muchos de ustedes lo conocen, pero quise empezar la charla del día de hoy con esto, es que ustedes puedan visualizar cómo es mi proceso de trabajo, desde que elijo una imagen hasta que termino el trabajo. Entonces, lo que quiero mostrarles a ustedes, y por eso quiero comenzar la charla con esto, es cómo hago mi proceso, desde cuando empecé a cuando empecé. En esta segunda imagen hice un recorte de la foto. En esta segunda imagen hice un recorte de la foto. ¿Por qué hice un recorte? Yo podría perfectamente, si hubiera querido, haber utilizado la imagen como estaba, pero no me generaba, o no me interesaba desde el punto de vista de la composición. ¿Por qué lo he cortado? Porque no estaba interesada en toda la foto desde el punto de vista de la composición. En esta otra foto que yo tengo acá, ahora voy a hacer unos pequeños dibujos en la tableta. Esto es muy simple y a mano alzada, no tiene mucha ciencia, pero, como ustedes pueden ver, yo tengo elementos que me pueden servir para la composición. Algunos de estos elementos son, por ejemplo, Este sector que tengo acá donde hay un puente con figuras humanas, con personas. Este arco puede llegar a ser interesante, este sector que tengo aquí puede llegar a ser de cierto interés para el trabajo. El sector del arco, que puede ser interesante para el trabajo. Y el resto son elementos que me pueden ayudar a vincular estos puntos que para mí son interesantes, o por lo menos resultan interesantes para contar una historia. Si yo pudiera separar esta hoja y trabajar un poco con la regla de los tercios, yo podría decir que aproximadamente este elemento que tengo acá, según el corte que hice, cae en el tercio derecho. Este sector que tengo acá, con el puente y la gente, cae en el sector en el tercio izquierdo e inferior. Y así sucesivamente yo podría subdividir la hoja en tercios para armar mi composición. Fíjense ustedes que este recorte que hice no fue hecho a ojo, sino que específicamente decidí que en el recorte esta parte de las ruinas quedara en el tercio derecho, como les comentaba hace un rato, con un punto importante sobre la intersección del tercio inferior y superior derecho. El puente coincide con el tercio inferior y hay un grupo de gente, de personas, que a mí me interesa poner y me interesa colocar, que se encuentran en la intersección de estos dos tercios que tengo, sería el inferior y el izquierdo. Y el puente coincide con el tercer, el tercer botón, en la izquierda, y estoy interesada en obtenerlo ahí. Con lo cual yo acá tengo un par de puntos focales que me parecen interesantes y los tengo bien ubicados. Da la casualidad que aproximadamente puedo trabajar con estos dos puntos focales que se encuentran más o menos en los tercios. Sumado a esto, yo tengo este arco. Tengo algunos puntos focales que creo que están bien posicionados ahí, y añadiendo a eso, tengo el arco. Este arco, que podría quedar ubicado, todo este sector de acá, en una nueva subdivisión dentro de lo que es este cuadro que tengo acá, ¿sí? Donde yo podría volver a dividir en tercios. Y podría ubicar este, este arco, dentro de alguna de estas subdivisiones. Con lo cual yo podría decir que tengo un punto focal, dos puntos focales, y uno muy pequeño, muy chiquito, de menor envergadura, de menor relevancia, que es este que tengo acá. El resto lo voy a utilizar simplemente para acompañar esta obra y para poder vincular los puntos focales. El resto lo voy a utilizar para conectar los puntos focales. Voy a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen, quiero que la pensemos en función de este ejercicio que hacemos las personas que pintamos. Normalmente ustedes lo deben tener bien practicado y asimilado. La siguiente imagen es este ejercicio de cerrar un ojo y entrecerrar el otro. Lo que hacemos con este ejercicio, por un lado, es aplanar la imagen. Lo que hacemos con esto es aplanar la imagen. Y por otro lado, desaturarla un poco, eliminar un poco el efecto del color, y a su vez unificar las formas y las figuras, simplificar la imagen. Y por otro lado, desaturamos la color y desaturamos las imágenes, desaturamos la imagen. Con lo cual, hacemos una síntesis de la imagen. Es decir, empezamos a eliminar un montón de información que no debiera ser demasiado relevante para poder armar nuestro trabajo. Y en lo que hacemos, hacemos una síntesis de la imagen. Eliminamos información que no es tan relevante para nuestro trabajo y simplificamos. A su vez, esta simplificación de la imagen, yo voy a pasar a lo que podríamos llegar a ver eventualmente, no solamente me sirve para simplificar, sino me sirve también para determinar la escala de valores de mi trabajo. La simplificación de la imagen también es útil para determinar las escala de valores del trabajo. Con lo cual, yo con esto me puedo dar una idea bastante acertada de las grandes zonas. Fíjense que yo tengo zonas que tienen valores bien bajos, o valores que son inclusive casi negros en algunos lugares, y zonas de valores muy altos, o zonas de valores más altos. Con esto en mente, yo tengo que empezar a planificar un poquito mi trabajo. ¿Sí? Y puedo planificar mi trabajo. Tengo que planificar mi trabajo. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Vamos a cambiar mi cara de la escena. Yo tengo un papel, vamos a empezar a trabajar con esto. Yo tengo un papel de bambú de Hane Mule, de la marca Hane Mule. Tengo un papel de bambú. Lo que voy a hacer es montarlo con agua, ¿sí? Lo voy a dar vuelta. Tengo que montar ese papel con agua. Voy a mojarlo. Y lo voy a mojar. Y voy a mojarlo. Bien mojado, sobre todo del lado de atrás. Muy, muy mojado, particularmente en la parte. Esto me va a permitir, por un lado, como ustedes ya saben, fijar el papel al soporte. Esto me va a permitir, por un lado, como ustedes ya saben, fijar el papel al soporte. Y tener una reserva de mezcla que me permitirá trabajar durante el trabajo. Esto, por supuesto, que también se puede reemplazar colocando el papel en una tina con agua, sumergiéndolo completamente durante unos minutos y luego sacándolo. Esto también puede ser hecho por sumergiéndolo el papel en una tina de agua. Perdón, Gonzá, disculpame. Sí. Estás usando un papel de acuarela de 300 gramos, ¿no es cierto? Estoy utilizando un papel de acuarela de 300 gramos, pero que no es 100% algodón. Es un papel que tiene 90% de fibra de bambú y 10% de fibra de algodón. De cualquier manera, también se puede trabajar, y tengo muchos trabajos hechos, con papel 100% de algodón. No hay ningún problema. De cualquier manera, también puedes trabajar con un papel de 100% de fibra de algodón. Acá lo importante, yo siempre me detengo un poco más de tiempo en esta parte del papel, en la parte de atrás, en mojar bien la parte de atrás, más que en la parte de adelante. Porque es importante que el papel quede bien húmedo y bien fijado al soporte. Con lo cual, ustedes quizás se están preguntando cómo vamos a hacer para trabajar con el papel tan saturado con agua y con una esponja. Lo primero que vamos a hacer, una vez que terminemos de mojar el papel, es secarlo un poco. Yo ahora lo voy a girar. Gonzalo, ¿alguien pregunta si le pones cinta alrededor del papel? No, no. Vincent, no, no pone ningún papel alrededor. No, no es necesario. Si uno monta bien el papel con agua, puede trabajar tranquilamente, dependiendo por supuesto de las condiciones ambientales, de temperatura y humedad. Puede trabajar tranquilamente todo el proceso de pintura del acuarela, no hay problema. Lo que está diciendo es que si montas el papel correctamente con agua, dependiendo de las condiciones ambientales, de temperatura y humedad, puedes trabajar sin tapar. Tengan en cuenta, esto se puede utilizar con cualquier tipo de papel, inclusive con papeles que son de 100% celulosa. ¿Y se puede trabajar con satinado? Se puede trabajar con satinado. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar con papel satinado. El único tema que tendrían que tener en cuenta a la hora de trabajar con papeles que no son 100% de algodón, es que esos papeles se van a secar más rápido. Bien. Yo tengo mi papel mojado. Lo que voy a hacer es inclinarlo. Ahora voy a desplazarlo. 45 grados, más o menos, aproximadamente. Aproximadamente 45 grados. Para que el agua caiga. Así que el agua caiga. Yo voy a mostrar, creo que puedo mostrar, cambiar un poquito la cámara para que se vea mejor. Voy a intentar cambiar. Bienvenido, Magdalena. Creo que puedo ampliar un poquito la imagen. Así se ve bien el papel montado sobre el soporte e inclinado. O no, a lo mejor no puedo. No, no puedo, no me da más el ancho de la cámara. No, no puedo. Bueno, no importa. Lo importante es que el papel en este momento esté inclinado a 45 grados. Y lo voy a dejar de esta manera hasta que yo vea que en la parte de abajo, en esta parte de acá, no hay agua o no cae mucha agua. He'll leave it at a 45 degree tilt until he sees that there's no more dripping at the bottom. Una vez que el papel deja de gotear, es decir, que toda el agua que está en estado libre o gravitacional, sale del papel, yo lo voy a secar con un secador de pelo solo en la superficie. Once all the water has dripped from it, he's going to dry it with a hair dryer only on the surface. ¿Cómo me doy cuenta cuando, cómo secar solo la superficie y no todo el papel? How does he know when it's just the surface and not the whole paper? Cuando el papel empieza a secar, ustedes van a notar que el papel pierde brillo. Si ustedes lo miran contra una fuente de luz, se van a dar cuenta que cuando está mojado tiene mucho brillo y cuando empieza a secar ese brillo se va yendo. Cuando yo veo esto, cuando veo que el papel empieza a tomar una apariencia mate y pierde el brillo, inmediatamente tengo que dejar de secar con el secador, porque si no se va a levantar por los bordes. Cuando el papel empieza a secar y el brillo empieza a desaparecer, tienes que parar, porque si no, va a comenzar a secar en los bordes. Sigo mirando, en este momento sigue caldiendo un poco. It's still dripping. Pero ya estamos casi en un punto en el cual la cantidad de agua que cae es poca, con lo cual lo voy a secar con un secador de pelo. Pero porque no se va a secar demasiado, voy a empezar a secar con el secador de pelo. Voy a hacer un poco de ruido, disculpa. Voy a hacer un poco de ruido, disculpa. It's going to be noisy. Gracias. 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 Papel ya está perfecto para empezar a trabajar Ya perdió todo el brillo que tenía en superficie Pero cuando yo lo toco está frío Con lo cual entiendo que el papel tiene humedad en el interior Si ustedes lo ven, creo que ahí se puede ver bien El papel está perfectamente plano y fijado al soporte Con lo cual yo puedo empezar a trabajar Con mi pintura Alguien pregunta si lo mojaste solo en el reverso No, en los dos lados Lo mojé en los dos lados porque necesito que el papel se estire Si yo lo mojo solo en el reverso El papel puede quedar alabeado Puede quedar con ondulaciones Y eso no me sirve Bueno, les quiero mostrar mis herramientas de trabajo Son pedazos de goma espuma Ni siquiera son esponjas No tienen una forma predefinida Son esponjas cuadraditas bien lindas Que uno puede comprar en una tienda Son recortes con la mano cortados de goma espuma De distintos tamaños, por supuesto Yo tengo algunos más chiquititos Para trabajar en espacios más reducidos Y otros un poco más grandes En algunos de estos pedazos de goma espuma Yo he dejado o utilizo El corte que viene de fábrica Porque me sirve para generar a veces algunas líneas rectas O para trabajar en algunos liftings Donde necesito sacar una línea muy delgada Y a veces también los utilizo No solamente para pintar Sino para hacer liftings Para sacar pintura Entonces, lo que vamos a hacer ahora Ustedes tienen acá al lado a mi derecha La imagen recortada a color Lo que yo voy a buscar con mi trabajo Es empezar a pintar grandes superficies No voy a ir a detalles Sino que voy a buscar los planos más grandes La imagen recortada a la derecha La imagen recortada a la derecha Él va a empezar a hacer los grandes planes Gonzalo, hay curiosidad por saber el soporte de qué material es El de abajo Es PVC fumado ¿Foam core es el PVC fumado, Gonzalo? No, sería un foam PVC Una cosa por el estilo ¿Foam PVC? Sí, algo por el estilo Porque el foam board es mucho más blando ¿El foam core es más blando? Exacto ¿Foam PVC? Sí, yo con los materiales mucho no No, no te preocupes Lo que sí se puede trabajar con cualquier soporte que sea impermeable Eso sí es importante Porque de lo contrario el soporte va a absorber humedad Y va a ir secando el papel Bueno, entonces Yo voy a abrir acá mi imagen de vuelta Para visualizarla bien Ustedes la están viendo ahí en pantalla Imagino que las deben tener también en sus computadoras Y lo que voy a hacer es empezar a trabajar Yo tengo un poco de negro en mi paleta Siempre tengo negro Y las esponjas tienen una particularidad muy especial Que a veces hace que uno cuando está pintando Pinte o no se encuentre O se les sea difícil al principio para trabajar Y las esponjas tienen una particularidad Es una característica especial Que hace a la gente pensar que son difíciles de trabajar Una de esas características es que la liberación del agua y del pigmento Está asociada a la presión que yo hago con la esponja en el soporte Por ejemplo, yo puedo hacer esto Y dejo pigmento apretando O puedo hacer algo como esto Entonces, fíjense que la cantidad de agua que yo tengo acá Es impresionante Entonces, el cuidado tiene que venir por este lado Por la presión que yo hago al momento de descargar el pigmento en el papel A su vez, otra cosa que les quería comentar sobre el papel montado con agua Es que les da más tiempo de trabajo La otra cosa cuando usas papel montado con agua Es que te da más tiempo para trabajar Ahí estoy viendo justo, me saltó una pregunta ¿Qué tipo de negro uso? Por lo general uso negro de humo ¿Qué tipo de negro utiliza? Normalmente usa un negro de humo ¿Está bien traducido así? Sí, pero puede ser negro marfil O negro lámpara Puede ser negro de humo No sé cómo se traduce en eso Sí, está perfecto Y a veces también tengo y me armo mi propio negro Y a veces él hace su propio negro Esto es una jeringa Que tiene preparado adentro Este negro Negro de humo Que lo preparo yo Directamente en casa Compro el polvo El pigmento en polvo De la línea profesional Y lo preparo en mi casa Y lo guardo en jeringas ¿Por qué lo guardo en jeringas? Porque, bueno, acá en Argentina Es bastante difícil Si no casi imposible Conseguir algún envase metálico En otros países se consigue Acá es complicado Que me pueda mantener el pigmento En estado fluido Que no se seque Él dice que en Argentina Es casi imposible encontrar contenedores metálicos En los que se prepara No se seque Alguien pregunta si le pones Miel o goma arábica Las dos cosas Both Both Both, Vincent Sal y pimienta Salt and pepper No Y después a la ensalada Voy con Yel de buey Yel de buey Sí That's ox Yel Oxgal Oxgal Miel Honey Goma arábiga Arabic gum Glicerol Glicerol Agua destilada Distilled water Y esencia de Una gotita apenas De clavo de olor Y just a drop of cloves El clavo de olor me sirve Para mantenerla Sirve como una especie De bactericida Y de fungicida Un conservador Exacto Bueno Entonces Después si quieren Les puedo pasar por mail Después no sé si a Alejandra Se los puede pasar O si alguno está interesado Me puede escribir Y Les paso la receta Si está interesado He can He can share the recipe Está buenísima Súper Innovadora Aparte The formula Not the recipe The formula Fíjense Yo estuve hablando con ustedes Un rato largo Hice estas manchas He's been talking for a while And made those marks On the paper Si esto yo lo hubiera hecho Con un papel seco Y yo quiero pasar A la hora Yo no puedo borrar Y no puedo trabajar De vuelta la mancha He wouldn't be able To work on that mark again Esto lo puedo lograr Porque el papel Más allá de que es un papel Que deja el pigmento En superficie Me permite Retrabajar la mancha Durante un periodo De tiempo más largo Que el papel seco Que el papel Que está montado en seco He can do that He can rework The mark Because he's working On the On the wet Paper La desventaja Que tiene este procedimiento Es que normalmente Uno tiene que empezar Y terminar El trabajo En una misma sesión Si eventualmente No pudieran hacerlo Porque a veces pasa Yo lo que hago Es volver a mojar El papel Pero sin pasar Un pincel Lo mojo Debajo De una canilla Lo monto De vuelta Y sigo trabajando Bueno Yo lo que voy a hacer Es empezar con el trabajo Lo primero que voy a tener en cuenta Es esto que les comentaba De los tercios Sí Yo lo voy a marcar Normalmente no los marco Los voy a marcar Para que se Visualicen un poco En En el trabajo Después los voy a Los voy a borrar Normalmente no los marcar Pero va a hacer aquí Así que pueden ver Los voy a borrar Después Entonces Yo tengo Aproximadamente Que en la zona De abajo Voy a tener Mi puente En esta parte Del tercio Voy a tener Mi puente Voy a tener Estas columnas Que se alzan En este sector El arco Que va a venir Más o menos Por acá Y voy a tener Una serie De edificios Acá voy a tener Gente Y demás Y aquí Voy a tener Estos edificios Aproximadamente Yo no estoy tomando Proporciones exactas Si quisiera tomar Proporciones Preguntan ¿Qué tan aguada Es la preparación? La preparación En esta etapa Aproximadamente Tiene un 30 Un 40% De pigmento Más o menos En relación A la cantidad De agua De cualquier manera Yo ahora voy a pasar Una esponja Con agua Y voy a romper Un poco esto Esto es simplemente Un pequeño boceto Para ponerlo En mi cabeza Y después Este Poder seguir Trabajando Lo que está haciendo Ahora es Solo un draft Para poner Todo en su cabeza Y luego Va a continuar Working Y va a pasar Una esponja De azul Se ve que tenía Algo de azul En la paleta Así que No pasa nada Esponja con agua Solo con agua Escurrida Y voy a empezar A desarmar Un poquito Esto que armé Para empezar A formar Lo que sería La parte del cielo Y dejar Que la mancha Sea difusa No me interesa Que dan líneas Rectas Ahora Bien sencillo Como si estuviéramos Jugando Solamente eso Por lo general Yo suelo trabajar Con líneas Verticales Y horizontales Me gusta mucho Trabajar de esa manera A veces Otras veces Si suelo trabajar Con alguna línea Especial Que me ayude A armar un poco La superficie Que estoy trabajando Pero si no Me gusta mucho Esto De que queden Algunos espacios Blancos Verticales Horizontales He likes To work With vertical Horizontal Lines And leave Some Little Spaces Without Without paint Bien Entonces Yo tengo Más o menos A grosso modo Un Un Mapa De lo que quiero hacer Un mapeo De lo que quiero hacer Lo que voy a hacer ahora Es fijar un poco Este pigmento Secarlo un poco Para empezar a trabajar Y dar un poco más De forma Al trabajo Una cosa muy importante Cuando estén trabajando Con el papel montado Con agua Es secar primero Los bordes El papel ¿Por qué? Porque si ustedes secan Primero la parte De adentro Los bordes Quedan húmedos Y este agua Empieza a ingresar Hacia la parte Que está seca Del papel Porque si sucede eso Lo que van a tener Es en todo el borde Del papel Un coliflor O un background Como se llama Si eso Hocesse Haciendo Haciendo Lo que pasa En el borde A cauliflower O un background As it's called Gracias. Entonces, volvemos de vuelta con mi pequeña esponja. De vuelta un poco más de pigmento negro. Ahora la concentración puede ser un poco más elevada, puede rondar el 50% o el 60%. Si ustedes se fijan, me queda una idea bastante clara de por dónde voy a ir trabajando. Entonces, yo voy a trabajar un poco con los valores bajos que tengo. Yo voy a trabajar también con algunos valores bajos en los árboles del fondo. Yo lo había dejado en un valor alto, en un valor de luz. Pero voy a empezar a trabajar un poco porque necesito después levantar el sector donde tengo las ruinas. Y un poco con los árboles en el fondo. Yo había dejado valores bajos con la luz, pero necesito trabajar donde tengo las ruinas. Espero no haber perdido nada de lo que dijiste. ¿Perdón? Espero no haber perdido nada de lo que dijiste ahí. No, creo que fue. Yo tengo una forma bastante irregular de trabajar. Es decir, no tengo una forma lineal de ir desde un punto A a un punto B siguiendo una serie de pasos. No trabajo linealmente desde A a B siguiendo pasos. Por lo general, suelo ir y venir en el trabajo en la medida en que yo veo que lo voy necesitando. Voy a trabajar con algunos valores bajos por aquí porque necesito agua de recitación. Después voy a trabajar con un poco más de agua. Voy a trabajar con un poco más de agua. Y probablemente de este lado podamos trabajar con mucha más fuerza. Y de vuelta una esponja con agua. Y de nuevo, una esponja con agua. Voy a practicar acá. Preguntan si se puede realizar este tipo de trabajo con tinta china. Sí, se puede, se podría trabajar. Se van a manchar mucho las manos. Yo por lo general, la acuarela sale fácil de las manos. Esto es un pequeño utensilio que ha estado dando vueltas por las redes sociales un montón y por internet. Esto no es otra cosa que un clip en el mango de un pincel y uno puede colocar el pedazo de esponja que quiera y no ensuciarse las manos. Es un clip en un pincel y un pincel. Así que no se puede hacer las manos de la esponja. Se pueden cambiar las esponjas. Esto es bastante sencillo. A mí me gusta ensuciarme, con lo cual no tengo problema. Pero si ustedes prefieren trabajar con algo para no ensuciarse, pueden usar eso o guantes. Bien, entonces, si veo que se seca un poco el trabajo, yo puedo trabajar con un poco de agua, con un rociador. Si ves que tu trabajo está un poco seco, puedes usar un bolso de esponja. Se seca más de lo que en realidad necesito que se seque, ¿no? Acá tenía azul. Tengo un poco de blanco en la paleta. Así que voy a sacarlo. Esto es un proceso bastante interesante para jugar y para meter las manos en el agua, tocar el pigmento. Es un proceso muy interesante para jugar y para poner las manos en el agua y tocar el pigmento. Acá yo voy a tener esto que va a ser el borde de este edificio. Esta parte que está acá abajo, que se ve en la foto, no la voy a tomar, ¿sí? La voy a obviar. Bien. Voy a difuminar un poco esta parte. Y voy a difuminar un poco esta parte. Y esta. Alguien dice que es magia. Adelina. Yo suelo decir que me parece que está bueno, siempre, por lo menos los acuarelistas, ¿no? Me parece que siempre hacemos un poco de eso. Siempre somos un poco mentirosos, siempre somos un poco generadores de ilusiones. No mentirosos en el mal sentido, digo. Lo que quiero decir es que uno genera con una sola mancha la sensación de que está viendo y mostrando algo que cuando uno se acerca no es nada más que una mancha, ¿no? No, yo creo que mostrás algo, que se vea. Somos re mentirosos, somos re mentirosos. No, 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 esa sí. Bueno, yo estoy dejando que esto vaya trabajando, porque acá hay una cosa que es muy importante. El pigmento tiene que moverse en el papel. Si ustedes se fijan, cuando yo agrego agua, el pigmento se va moviendo, no es que se queda quieto en el lugar, ¿sí? No es que lo dejo y queda como está. O sea, donde hay agua, se mueve, te maté, Sofía, perdón. Ahí ponía lo que dijeron, ¿eh? Ilusionista. I'm letting this work, because when I put the pigment on the page, it moves, so I need to let the pigment work. Eso puedo ir jugando. Es una otra cosa que también es muy importante, es leer lo que está pasando con la humedad en el papel. Esto es un diálogo muy importante, más allá de la esponja, que es circunstancial, o del pincel, o del tipo de pigmento. Es muy importante que el artista o el pintor esté viendo y esté dialogando con lo que pasa en el papel. Porque esto es lo que nos va a permitir saber y nos va a permitir armar una mancha o nos va a permitir armar una obra que realmente tenga cierta, que vibre, que sea interesante. Because this is what's going to allow them to assemble a work that vibrates and it's really interesting. Jueguen a romper las manchas, a la forma. Yo, por ejemplo, acá estoy armando una línea que es bastante recta, que es la que va por debajo del puente. Pero totalmente la puedo romper en algún punto. Y puedo jugar a romperla. Yo les voy a mostrar otras dos cosas con las que uso, con las que trabajo, aparte de la esponja, para generar texturas y situaciones interesantes. Una es papel mojado, hecho un rollito, un rollo. Y la otra es un pincel para óleo. Que es duro, es de cerda dura y lo uso para salpicar. Entonces, si con el papel quiero hacer o generar una situación medio neblinosa, o inclusive si estoy trabajando con nubes o quiero armar algo por el estilo, suelo trabajar para retirar pigmento. E inclusive, con lo que saco de un lugar, puedo pintar en otro. Y con el pigmento que tomo de un lugar, puedo pintar en otro. El pincel me sirve para salpicar en superficies chicas. Por ejemplo, si yo quiero chorrear esta parte de acá. Yo agrego agua. Y el agua va bajando. Y el agua va bajando. Se puede usar, por supuesto, un rociador. Pero el rociador en un área muy chica es contraproducente porque va a mojar y va a tirar demasiada cantidad de agua. Pero el rociador en una pequeña área puede ser contraproducente porque va a spray. Entonces, yo fui jugando un poco con la mancha. Ven que de a poco voy armando, sin volverme loco en los detalles, voy armando distintas situaciones. Por ahí podría ser un poco más prolijo. Podría, por ejemplo, hacer un poquito más recto el techo. Podría haber sido más neato y hacer ese rociador completamente recto. Lo mismo que esta línea. Tengo mal pulso hoy. Pero, pero, si ustedes quieren, pueden usar una regla. Pueden usar una regla. Bien, esto está secando por sectores, en otros sectores ya tengo más o menos armado. Acá tengo mucha agua, fíjense el brillo que tiene el papel. Esto está secando en algunas partes. En otras partes hay mucha agua, por ejemplo, aquí donde he explotado. Pueden ver que es muy, muy brindante. Entonces, preguntan también si esta técnica también es viable para cuando utilizas otros colores. Si, yo tengo muchos trabajos armados con verdes. Lo único que hay que tener más cuidado, ahí sí, es que seque bien la capa que están trabajando para que no se levante el color que tienen abajo. He's saying that, yes, he has lots of works in greens, but the only caveat is that you need to let all the layers dry, so the layers underneath don't lift. Es decir, con mezcla de colores, ¿no? With mixture of colors, not only with one color. Bien, yo creo que esto va tomando un poco de forma, de a poco. Voy a jugar un poco con el puente. He's going to play a little bit with the bridge. Y como no puede ser de otra manera, como a mí me gusta romper, voy a romper un poco. He's going to break that line. Después lo voy a terminar de armar, pero quiero que más o menos vaya quedando en la posición en la que yo quiero. ¿Vamos a secar? Preguntan si pones, si haces spraying agua frecuentemente o tal vez es innecesario con el papel de 90% bambú y tu preparación de humedad. Es una buena pregunta. Siempre tengo el aspersor preparado en el caso de que yo vea, que visualice, que la mancha se está secando y que necesito seguir trabajando. Si veo que la mancha está secando y no necesito seguir trabajando, la dejo que seque. No hace falta que use el aspersor. Recuerden que siempre estamos hablando de que el papel se seque en superficie. He's always talking about letting the paper dry on the surface. Dice muchas gracias. Bien. Ya tengo todas las manchas secas, puedo seguir trabajando tranquilo. Tengo buenas texturas. Voy a colocar un poco más de pigmento. En estos lugares que tengo valores bajos que yo deposité, pigmento bastante denso, no voy a necesitar trabajar mucho más, pero sí voy a por lo menos indicar dónde quiero que vayan las ventanas aproximadamente. I'm going to add more pigmento. I'm going to add more pigmento in these places where I have low values. I'm not going to need more pigmento, but I'm going to just indicate where I want to place the windows. Una indicación, simplemente una indicación, después las voy a trabajar bien, simplemente dejo la mancha. Just an indication, I'm just leaving the spot there. Voy a trabajar un poco más con la vegetación. I'm going to work a little bit more with the vegetation. Después yo suelo trabajar mucho con liftings. And I tend to work with liftings. Con lo cual tampoco me preocupa que esto quede súper perfecto. And I'm not too concerned about it being ultra perfect. Estoy haciendo con la servilleta mojada, estoy sacando un poco de pigmento. Y voy a hacer un poco difuso esta mancha que hice acá. Y voy a hacer un poco difuso esta mancha que hice acá. Y voy a hacer un poco difuso esta mancha que hice acá. Perdón, voy a girar un poco el tablero. ¿Por alguna razón en especial elegiste esa imagen de Roma? No, la verdad, sinceramente, abrí la carpeta de fotos que tenía y cerré los ojos y elegí una. Al azar, a propósito. Porque yo creo que se pueden trabajar las imágenes de manera que sean interesantes. Siempre hay algo para pintar. A veces no toda la imagen. Obviamente hay imágenes que a veces son muy difíciles porque están sacadas o están muy retocadas con Photoshop o con algún tema especial. Pero si son imágenes de uno, que uno trabaja con imágenes propias, no tiene problemas en general. Y siempre hay un cuadradito, un recorte que uno puede trabajar. He just chose that picture randomly out of a folder of pictures and he thinks that there's always a little part in a picture that you can work with. Un participante me dijo dónde era. Era el Palazzo del INAIL, que antes era el edificio de Alitaria y ahora es el Instituto Nacional de Aseguración contra Accidentes del Trabajo. ¿Esta parte de acá? Sí. Ah, mirá. No me dio la sensación de... Bueno, mirá qué bien. Yo lo tenía... El recuerdo que tengo es de ir caminando por un sector donde habían casas, nada de comunes, y de repente una excavación en proceso, creo que estaba en ese momento, con un montón de... con algunas pasarelas y algunas situaciones ahí muy interesantes. Bueno, acá toqué un poquito más de azul. Voy a manchar un poco más acá, total. Es un poco de agua nada más. Ahí estamos. Fíjense que yo todavía no pongo... Si tenía un poco de pigmento en el papel, pero tampoco es que cargué demasiado mi paleta con un pigmento demasiado concentrado. Es decir, no puse mucho pigmento en la preparación. No he usado mucho pigmento en la preparación todavía. Voy a saltar un poco. Si quieren limpiar y tienen el papel a mano porque, por ejemplo, se mancharon, se manchó alguna parte y no quieren trabajarla, quieren dejarla bien limpia, con el papel pueden perfectamente arrastrar. Trabajar de esa forma. Bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Bien? Sí. Perfecto. Tenemos para cuatro horas más, más o menos. Así que... Tranquilos. Dejanos tomar un café antes, ¿eh? Ya lo resolvemos. En un ratito lo resolvemos. Por ahora parece que no viene para... Un expreso. Un expreso, un ristretto. Por ahora parece que no viene nada, porque yo por lo general tengo la mala costumbre de definir todas mis acuarelas en el último momento. Es una costumbre... No sé si buena o mala. Pero siempre en el último momento termino de definir todo. Vamos a usar un poquito de agua acá. Hay agua aquí. Para arrastrar un poco de pigmento. Para arrastrar un poco de pigmento. Sí. Yo podría, por ejemplo, hacer un lifting en esta parte de acá, donde tengo las columnas. I could do a lifting here where I have the columns. De manera de ir armando un poco esa parte del proyecto. En una manera de formar esa parte del trabajo. O el proyecto. Si eventualmente no quedan demasiado blancas, o no llego a sacar el valor que yo quiero, puedo secar con un... Sacar el pigmento con un poco de agua. Con un papel con agua. Voy a terminar de arrastrar acá. Y voy a terminar de arrastrar acá. Y voy a armar un poquito esta parte de acá arriba. Y voy a armar un poquito esta parte de acá arriba. Yo creo que el mayor desafío de esto... Ahora sí voy a poner un poco más de pigmento. El mayor desafío es trabajar sin el dibujo previo. Creo que el mayor desafío de esto es trabajar sin un dibujo previo. Cambié la esponja por una más chiquita. Y agregué la esponja por una pequeña y añadí más pigmento. ¿Qué porcentaje de pigmento estás trabajando, Gonzalo? Acá estoy sacando casi en un 80% el pigmento para hacer esta última mancha que estoy haciendo. Está trabajando casi en un 80% de pigmento para hacer esta última marca. Marc. Marc. Gracias. Estoy dando un poco de forma. Acá también tengo algunos sectores que están con alguna luz, entonces los voy a... Voy a trabajar un poco, siempre voy dando vuelta a la esponja buscando qué borde es el que me puede servir para hacer lo que necesito. So I'm going to work them, I always turn the sponge around looking for the edge that will give me what I need. Gracias. 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 ¿Hay ahí el tema con el tipo de papel? ¿Tienes alguna marca en especial? Este papel es un papel de bambú, lo comentaba al principio de la clase. El papel de bambú es un papel que tiene muy poco algodón, generalmente facilita mucho los liftings, generalmente facilita mucho los liftings. De cualquier manera se puede hacer... Yo les quiero mostrar mientras estamos acá, a ver si les puedo mostrar... Me daré un segundo. Aquí voy a mostrar... Algún trabajo similar hecho en papel arches, por ejemplo. Esto está hecho en arches. That work is done in arches paper. Y tiene liftings hechos y se puede trabajar perfectamente. Esto también está en arches. Y también trabajado con liftings. That one is also in arches and also works with liftings. También, pero... ¿Cómo lo compras ese papel de bambú? ¿Tiene alguna marca? Se consigue, eh. ¿Hay alguna marca en especial? Hanemule. Ah, es la única... Eso es lo que estaban preguntando. They're asking about the brand. Bueno, sí, el papel que tiene... La única marca que tiene papel de este tipo es Hanemule. Que yo conozca. Tiene papel de la línea natural, que tiene dos tipos de papel. No sé si puedo pasar el chivo, lo paso. No tengo problema. Sí, no tengo problema. Se hace... Tienen dos tipos de papel en la línea natural. El papel de bambú y el papel de ágave. Eh... El papel de ágave tiene un poquito más de algodón. Creo que tiene un 30 por ciento, un 40 por ciento de algodón. Y un 60 o 70 de fibra de ágave. ¿Sí? Um... He's talking about... Two types of paper. The bamboo and the agave paper. Y son papeles que... Por lo general... Este... Permiten... Este... Mucho más fácil los liftings y demás. Son papeles más de estudio. Quizás no tan profesionales, pero... Son papeles que son accesibles en precio. Por ejemplo. Eh... Y... Se consiguen. Se consiguen. Por lo menos acá en Argentina se consiguen bien. En Europa, en Estados Unidos también. And they're easy to find in Argentina. Bueno, yo acá estoy sacando y haciendo algunos liftings. He's taking pigment out and doing some liftings. Para definir algunos sectores, un poquito. To give definition. Y después voy a seguir. Generalmente la esponja no es un elemento demasiado... Demasiado detalle o precisión. Entonces por ahí hay que retocar algunas líneas. Porque suelen quedar... Este... Se pueden mover un poquito y eso a veces no... No está del todo bueno. Generally you don't... You cannot give a lot of detail or precision with the sponge. Because lines can move, so you need to... Retouch. You have to retouch. One more time. Bien. Tengo que terminar con toda la parte del puente, pero estoy haciendo todo lo que es el entorno. Tengo que terminar con toda la parte del puente, pero estoy haciendo todo lo que es el entorno. No me interesa hacer todas las ventanas, sino algunas. No me interesa hacer todas las ventanas, solo algunas de ellas. Pueden con los dedos también. Es bastante entretenido terminar la clase con los dedos todos sucios. Es divertido terminar la clase con todos los dedos cerrados. Acá voy a hacer algunas pequeñas líneas. Estas las voy a hacer con regla porque no tengo tanto pulso, ya estoy muy viejo. Entonces... Voy a usar el regla. Dice que no tiene buenas manos. Es viejo. No necesariamente tienen que hacer líneas perfectas. Tengo que simular la sensación de que tengo las columnas. Nada más que eso. Dice que las líneas no necesitan ser perfectas, pero quiere generar la idea de las columnas. Voy a trabajar un poquito más en algunas sombras del puente. Voy a trabajar en algunas sombras del puente. Preguntan por el tamaño que estás trabajando de papel. Media hoja. Esto tiene 50 por 35. 50 por 35. 50 por 35. Voy a trabajar un poco este borde. Podría también hacerlo con una regla, pero lo vamos a hacer a mano. Así no me quedan tan malas. Así no me restan después. Aquí estamos. Y viene una hora, un momento en el que puedo, podría, si quisiera, empezar a trabajar con algún pincel muy chiquito para dar algún detalle. En obras que son más grandes en cuanto a tamaño, suelo trabajarlas con esponja por un tema del tamaño, puedo hacerlo tranquilamente. Cuando son obras más chicas, algunos detalles mínimos suelo colocar en esponja. Entonces, aquí voy a hacer algún otro lifting para las ventanas. Fíjense, uso la punta de la esponja. Fíjense, uso la punta de la esponja. Fíjense, uso la punta de la esponja. Ahí, ahí estamos. Voy a empezar a hacer algunos troncos. Voy a empezar a hacer algunos troncos. Voy a empezar a hacer algunos troncos. Tres troncos. ojo eso también se puede hacer con por ejemplo si quisieran incorporar un pincel chato un pincel chato como este podría generar algunas líneas inclusive borrar y hacer difusas algunas manchas even delete and make some of the marks fuzzy voy a trabajar acá con una línea i'm going to work with a line over the bridge y esto lo puedo hacer con esponja lo puedo hacer con pincel voy a hacer unas con con pincel otras con esponja puedo trabajar algo de el barandal o de la baranda and i can work this i can do some with sponge i'm going to do some with sponge and some with the brush of the bridge como es la palabra me olvidé baranda of the bridge handle no no es handle bueno el aparato dice palabras que uno no usa railing the railing si gracias railing fíjense que depende el tipo de pincel que usen van a tener espacios más grandes sectores más anchos depending on the sponge you use you're going to have bigger spaces wider increíble el aporte de sofía que nos permite que mayor gente pueda ver estas grandes demos gracias 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 no necesariamente tengo que pintar o dibujar toda la baranda puedo trabajar por tramos sin ningún tipo de problema acá tengo otra baranda que también me parece que puede llegar a ser interesante tengo otra baranda que creo que puede ser interesante, no necesito terminar todos de una vez gracias 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 ahí ahí si escuchan algo es mi perra que está soñando se ha acostado a dormir al lado mío y está soñando en este momento ahora viste la acuarela pobre perra no, vio la acuarela que ahí está soñando pobrecita bueno, yo voy a hacer un lifting, un último lifting que es para el tema de la figura porque me está quedando el tema de la figura dando vuelta otra cosa que puedo usar para hacer textura es salpicar un poco de agua la última cosa que puedo hacer es desplazar un poco de agua, desplazar un poco de agua enla con la mano puedo levantar y puedo levantar ya hay muchos mensajes diciendo que es excelente tu técnica, innovadora, desafiante, creativa y agradecen al paseo de las artes conocer artistas tan grandes puedo levantar un poquito yo lo voy a levantar con un pincel porque necesito un poquito más de 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 puntería de de precisión bueno, vamos a hacerlo así o no vamos a trabajar con el espacio sí vamos a hacer este espacio va a estar destinado a la gente el espacio va a estar destinado a la gente va a estar destinado a la gente un poco más de pigmento negro un poco más de pigmento negro Gonzalo Gonzalo qué acuarela fantástica sea que estás haciendo es increíble yo voy a hacer simplemente figuras a lo que la esponja me permite ¿no? vamos a trabajar con un poco más de negro por acá vamos a trabajar con un poco más de negro por acá esto es para textura pasarlo casi en seco esto es para textura pasarlo casi en seco si lo hiciera con pincel si las figuras las hiciera con pincel tendría que tener un pincel bien chico si lo hiciera con un pincel si lo hiciera con un pincel tendría que tener un pincel muy pequeño por ejemplo si quisiera colocar una persona acá podría yo no sé si se ve lo voy a agrandar un poquito me río de este mensaje dice el que sabe sabe y el que no aprende a salamanca aunque lo que Natura no da salamanca no presta vamos a agrandar un poquito y vamos a acercar voy a trabajar con esta pequeña cabeza que tengo acá voy a trabajar con esa pequeña cabeza que tengo ahí podría con un pincel darle un poquito de forma a alguna parte vamos a ponerlo para que no vaya tan solo pobre voy a poner dos personas así que no están tan solo con un pequeño niño con un pequeño niño con un pequeño niño estas son solamente sombras son solamente figuras que acompañan estas son solo sombras acompañando figuras a mí me gusta mucho trabajar voy a agrandar de vuelta y voy a alejar un poquito de vuelta me gusta trabajar con algún pigmento que sea un poco más opaco por ejemplo una mezcla de dos pigmentos que son de Holbein que me gustan mucho que son el azul verdín y el amarillo brillante mezclamos dos pigmentos de Holbein brillante azul verdín y no sé Gonzalo azul verdín azul verdín azul verdín azul verdín azul verdín verdíter blue verdíter blue gracias estos pigmentos tienen blanco en la composición son pigmentos bastante opacos y a veces los uso para armar un gris esos dos pigmentos tienen blanco en su composición y él usualmente los usa para armar un gris un gris que me permite generar por ejemplo si yo quiero armar una ventana acá una situación así esto es un gris, no es blanco ese gris no es blanco o dar alguna luz de algún tronco o por ejemplo alguna luz acá en la parte de apenas son pequeños toques no necesariamente tiene que ser blanco o que son pequeños blancos que me permiten armar un poco la situación yo voy a terminar de oscurecer en algunas zonas que veo que necesito un poco más de fuerza he's going to add some dark to some zones that need some more strength almost casi seco almost dry me siento me siento me siento me siento me quedo calado y logro en español ahí está si quiero también por supuesto si veo que quedó un poquito desordenado lo puedo ordenar un poco con un poco de pintura de agua si se ve que es un poco desordenado si se ve que es un poco desordenado voy a trabajar un poco mejor esta parte porque quedó un poco desordenada y lo último que voy a hacer es con el pincel ayudar un poquito más a alguna zona mínima y con el pincel voy a traer algunas partes mínimas esto se puede a mi me preguntaba si puede hacer con colores inclusive lo pueden hacer con una tinta neutral la tinta neutral la pueden hacer ustedes también es muy fácil de hacer por supuesto que no termina siendo exactamente igual que la que se compra pero es muy interesante con lo cual hay como muchas posibilidades de trabajo de armar verdes de poner algún color de sacar por ejemplo yo acá trabajé sin quererlo con un azul sin querer puedes usar un poco de verde con otro inks si quieres puedes añadir un poco de color puedes añadir some colors por ejemplo up there in the center to the left of the column he without willing he used some blue porque estaba contaminada la paleta y toqué justo el azul porque estaba contaminada la paleta y toqué justo el azul voy a darle un poco de sombra un poco He was just going to add a very subtle shadow. He's using his nails. He's going to add some liftings to the left part. And add some interest, just a little bit. And... ... 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 Ahí estamos Bueno, creo que ahí Más o menos Podemos dejarlo Nada, esto para mí, como les decía Es un juego La clase y la charla De hoy era básicamente Mostrar lo lúdico Qué puede ser esto Y cómo uno se puede divertir O sufrir, depende Trabajando con un material y con un elemento Que no es del todo común ¿Sabés que con Sofía Me decía Qué linda escuarela Y la gente Diciendo que es una cosa increíble La creatividad que tenés Y esta técnica tan novedosa Lindísima Gonzalo, te felicito En realidad Lo de la esponja no es nada nuevo Es algo que todo el mundo ha usado Inclusive Pero bueno, lo importante es que uno se divierte Que vaya encontrando cosas Que sirvan para Para ir Dándole un toque muy personal A su trabajo Yo creo que El gran desafío que tenemos Todos los que pintamos Es tratar de Agregarle nuestro valor Nuestro valor Nuestra forma de Ver las cosas Y nuestras herramientas Y nuestra Son muy humilde Has dado una Has dado una de las mejores Demostraciones que tuvimos La verdad que es increíble El trabajo que hiciste Creo que No solamente me parece a mí Sino también a todos los participantes Yo abrí los micrófonos Para que Felicitemos a Muchas gracias Muchas gracias Fantástico Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos por estar Y por participar Me ha encantado Gracias Realmente hermoso Muchas gracias Muy agradecida Es original Es original Es original Es original Es original Es original Muy divertido Que es De sufrimiento Divertidísimo Bueno Es divertido y sufriendo Esto es así ¿No? Con la acuarela Se sufre Y se divierte Al mismo tiempo Uno Sí Ya lo creo Bueno Me alegro que les haya gustado Y que lo hayan disfrutado Y Sepan Todos saben Que están Mis teléfonos Y mis mensajes Abiertos Para que Me puedan escribir Y si quieren No tienen alguna duda O algo Estoy a su disposición Ay Qué bien Gracias Gracias Amoroso Gonzalo Gonzalo ¿Te parece ir mostrando Para no perder mucho tiempo Ir mostrando los trabajos De los participantes? Por supuesto Gracias Gonzalo Por la atención Gracias Gonzalo Por transmitir Tan serenamente Todas tus gracias Muchas gracias Está encantado Pero es muy difícil Muy difícil No podemos enseñar nada Muchas gracias Desde España Bueno Muchas gracias Un abrazo grande Gracias Gracias Gonzalo Gracias Gonzalo Un abrazo grande Ahí estoy escuchando Pero ahora dice que Pusieron cuatro y media Escucho voces Escucho voces Conocidas Ahí la escuché a Rafaela Y escuché a alguien de Canadá Me parece también conocido Es Alfonso Es Alfonso 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 Gran artista Alfonso ¿Dónde estás Alfonso? Que no te veo Claro Ahí lo buscamos Ahora te lo busco Ahí lo veo Qué grande Alfonso Para empezar Abrazo grande Alfonso Muy bien Muy bien Hola Alfonso Fantástica demostración Me encantó Fantástica Hola Alfonso Sofía Ya está desparramado El tema Volvamos a Gonzalo Vamos con Gonzalo ahora Gonzalo ¿Mostramos trabajos? Sí, por supuesto ¿A quién le dijiste? Hola Voy a silenciar Para que nos colecten Y volvemos a abrirnos Abrimos Gonzalo El micrófono Y ahora va Silvia Silvia Te doy el audio Perfecto Hola Ale Hola ¿Cómo estás? Gracias Muestro mis manos El resultado De las manos De Gonzalo El audio Ahí estoy Es un desafío esto Así que ya me harás Todas las críticas Para mejorar Qué lindo Lo más importante de todo Es que terminen Todos manchados Eso es lo principal No Está muy lindo el trabajo Yo te diría Por supuesto Esto se los digo siempre A mis alumnos Cuando tomamos clase Y estamos trabajando Y es la primera vez Que trabajamos de una manera Porque todos tenemos Porque todos tenemos una forma De trabajar Lo importante Es llevarse cosas Y muchas preguntas De esa clase O de esa D Y demás Para poder ir resolviéndolas Y ir contestando Y siempre es difícil Ese primer choque Entre lo que uno hace O lo que venía haciendo Y ese cambio A mí me parece Que está muy bien Es muy difícil Es muy difícil Pintar sin hacer Un dibujo previo Esto para todos Los comento Siempre es muy difícil Porque uno no tiene La guía Pero también es muy divertido Porque uno se siente Mucho más suelto Entonces me parece Que el trabajo está suelto Me parece que está Bastante bien organizado Por ahí le falta Está un poco tímido En cuanto a A cantidad de pintura Está un poquito tímido En algunos lugares Donde necesitas valores Un poco más bajos Están un poco más altos Pero está muy bien En general Y está muy bien Que te hayas animado A hacerlo Eso es lo más importante Perfecto Muchísimas gracias A todos Hermoso trabajo Gracias Silvia Un besito Esperá que Esperá Gonzalo Dame un poquito Ahora va Giovanni ¿Tenés algo vos? Que levantás la mano Giovanni me saluda Un saludo Ok 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 Abrazo grande Abrazo grande Giovanni Querida Gracias A ver María Elvina Hola María Elvina Hola ¿Cómo te va? Bien Me encantó Bueno Gracias Me alegro Que te haya gustado Me costó un poquito Pero Bueno Pero es un lindo desafío Este Porque uno se va Se saca un poco La A veces también Esto también es importante Uno cuando tiene el dibujo En lápiz Le tiene mucho respeto A veces uno Tarda muchas horas En hacer un dibujo Y plantear el trabajo Y la verdad Es que está Es un desafío lindo La verdad que me parece Que está muy bien Yo quizás hubiera Trabajado con Algunas texturas más Probablemente Se podría haber Trabajado con Algunas texturas Para que las manchas No sean tan planas Cuando uno Trabaja con Con un solo color Generalmente El trabajo de valores Es muy importante Al mismo tiempo Que las texturas Porque como nos está Faltando El color Que nos da Indicaciones de muchas cosas Nos da mucha información La textura Y el trabajo de valores Es muy importante Quizás un poquito Esa parte de las gotas No la hice Pero los valores Están bien Están bien puestos Hay zonas de luz Zonas de sombra Valores medios Me parece que está interesante Está muy bien Las esponjitas Siempre las usé Para el acrílico Bueno Pero viste Que se puede salpicar Y se puede hacer Un zafarrancho Con cualquier técnica Así que Hay que animarse A salpicar Y a jugar con el pigmento Y a divertirse Muchísimas gracias Muy bien Perfecto Gracias Bueno Acá tenemos A otra gran artista Del Paseo de las Artes Nancy ¿Cómo estás? Nancy Hola ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va a dar? Querida Sufrí Me divertí mucho Bueno Bueno Porque no pude retirar Nada de pigmento ¿Con qué papel Estabas trabajando? Contame Es un papel 60% Algodón Un guarro Ah, el Art Nature Perfecto Bueno El Art Nature Con el Art Nature Cuesta un poquito más Hacer lifting ¿Sí? Cuesta un pelito más Este Un papel que Si bien es de estudio Y por lo general Los papeles de estudio Dejan el pigmento Más en superficie En ese se Se complica un pelito Pero se puede Hay que tener un poco De paciencia Pero creo que has hecho Algunos lifting Que te han quedado Bastante bien ¿O no? Lo que hice fue agregar Pigmento Donde no podía retirar Agregaba pigmento al lado Muy buena técnica También Pero por ejemplo Todas las barandas Los detallecitos Chiquitos de líneas Ahí ya no puede Sacarte Bueno Para el lifting Sea con una esponja O con un pincel Lo importante Es que sea algo Que sea abrasivo Por ejemplo Un pincel Ahí Que sea De pelo Sintético Porque De esa manera Vos podés retirar Y si sobre todo Trabajás con un pincel Chato Para hacer las barandas Y eso es mucho más fácil Porque vos vas pasando Por todo El largo Del pincel Entonces Como que vas Haciendo una abrasión Continua Si vos trabajas Con un pincel redondo ¿Sí? Es mucho más difícil Porque es una puntita Nada más La que vos tenés De acción Entonces tenés que pasar Varias veces ¿Sí? Entonces Por ahí te conviene Trabajar Si tenés que hacer Líneas largas O alguna baranda O algún poste de luz O lo que sea Te conviene trabajar Con un pincel Más chato Gracias Me encantó Y trabajar sin dibujo Para mí Bueno Pero está buenísimo El trabajo Muy bueno Nancy Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias Un beso grande A todos Un beso grande Bueno Ana María Ana querida Vamos con el audio Ah no Perdón Me confundí de Ana Me confundí de Ana Perdón Otra Ana María Igual es querida Igual es querida Ana María Prendí el audio Prendí el audio ¿Puede o no? A ver Sí Ahí está Bueno La verdad Que me encantó hacerlo Bueno Me alegro Tiene un montón Tiene un montón De errores Supongo No Pero La realidad Es que En estos trabajos Como le decía Una compañera Tuda Lo importante Es armar la mancha Y que sea fluida Y que uno Se libere Y que trate De hacer No importa Si después queda Exactamente Como Las columnas Eso Para este tipo De ejercicios Es casi secundario Porque Si uno puede Después En un trabajo Más dibujado Con un dibujo previo Incorporar Una mancha Bien fluida Bien suelta La amalgama De esas dos cosas Da un trabajo Súper interesante A mí me parece Que el trabajo Con los valores Está muy bien Quizá a lo mejor Le falta un poquito De agua En la mancha Que quizá está muy seco El pigmento Pero Está muy bien El trabajo En general Está muy Muy organizado Están bien puestas Las columnas Están bien puestos El puente Por ahí pulirlo Un poquito Pero Y un poco más De agua Eso sí Sí Ese es mi peor Problema Con la acuarela Siempre me falta agua Le tengo miedo En la acuarela No hay que Hay dos cosas En la acuarela Están buenos Los extremos También Trabajar con mucha agua En determinados momentos Y trabajar con muy poca agua En otros Es difícil encontrar Justamente Cuando usar el agua Y cuando no Exactamente Ahí está el tema Pero de todas maneras Me divertí Me enchastré Toda Pero me gustó mucho Van a haber unos cuantos divorcios A partir del día de hoy De los aviso Pero vamos bien Gracias Un abrazo grande Gracias A ver Margarita Perdóname ¿Oís un eco vos? ¿Cómo? ¿Oís un eco? ¿Gonzano? Sí Oí un eco A ver ¿Por qué ciudad? No sé A ver Bueno A ver Para Si cambio mi cámara Para Si se oye doblada la voz Sí Por eso Hay alguien que tiene Dos dispositivos Porque hasta recién No se escuchaba No, por eso Algo pasó A ver Dame un segundo Adiós Adiós Ala Ya me voy ¿No vas Ángela? ¿Se puede Ángela? Bueno Hola Hola Margarita ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien Me encantó Me encantó lo que has hecho Gonzalo ¿Alguna vez había hecho esta técnica Para hacer cielos Mojando delante y detrás ¿Sabes? Y La encuentro Fantástica Como No sé Muy técnica ¿Cuál es la pura? Bueno Para hacer cielos Es muy Muy interesante Porque te permite Esto que les comentaba yo Trabajar con un tiempo Un periodo de tiempo De trabajo Bastante amplio De manera De manera que no se seque tan rápido El pigmento Entonces uno puede trabajar Mucho mejor Los fundidos Las transiciones El húmedo sobre húmedo Eso es muy interesante El trabajo está muy bien Me gusta mucho Por ahí le faltaría definición En algún lugar Sobre todo en la zona De los puntos focales Un poquitito más Mirá que yo siempre voy Y soy muy del borde blando De ese borde Difuso Y demás Y me parece Que por ahí En algún punto Necesito un poquito Más de definición En las columnas En la parte del puente Quizá con la gente Porque el resto Puede funcionar Ponsa, perdón Voy a silenciar A todos Y después vuelvo a abrir A ver qué es Dale Dale Ahí estoy, ¿no? Ahí está A ver, ¿ahora sigue? No Bueno, ahí está Está desesperada Bueno, Margarita Eso Ahí está Muy bien Está muy bien el trabajo Margarita Me gusta Me gusta mucho Me gustan los árboles del fondo Me gusta la mancha Del árbol como está Me gusta mucho el arco También Está muy bien el arco Le dedicaste un poquito Más de tiempo Del que le dediqué yo Está muy bien Lo importante también De esto es que Ustedes, si bien están viendo Lo que yo estoy haciendo Lo que el artista hace O lo que el profesor hace Ustedes también hagan su camino Eso es importantísimo Porque salen cosas buenas Salen cosas interesantes Y van aprendiendo Así que Está muy bueno, Margarita Te felicito Muy bien Gracias Muchas gracias Gracias, Margarita Por favor ¿Se puede ver este? ¿Se ve? Y ahora la tenemos A María Clara A ver Esto no sé No sé si Hola, buenas ¿Cómo te va María Clara? Ay, no Estoy muy contenta Con la clase Feliz con la clase Bueno, me alegro Mira como mi hija Clara se llama Mirá que bien Mirá que bien el trabajo A ver, alejalo Alejalo un poco Ahí Está realmente muy bien El trabajo Me gusta Me gusta mucho Me gusta la energía Con la que has trabajado Sobre todo Al momento de poner Los valores bajos Me parece que te jugaste Y están muy bien puestos Quizá a lo mejor Le faltaría Alguna correspondencia De esos valores bajos En la parte inferior ¿No? Del trabajo Como para que tenga Un pelito más de algo Pero me parece Que está muy bien La verdad que está Está muy muy bien María Clara ¿De dónde sos? Bueno, yo soy de Colombia Ah, mirá Mirá que bien Estoy en España En este momento Ah Muchas gracias Muchas gracias Hermosísima la clase De verdad Por favor La gocé mucho Qué buen profesor Me alegro Me te ha gustado Me alegro Muchas gracias Por favor Hola Nacha Hola Madre mía Qué difícil Ay, no llores más Nacha Ay, San Antonio Qué difícil Pero no lo parece Bueno, yo vivo En San Antonio de Padua Así que has dado Justo Justo con la tecla Muy bien No pareciera Que hubiera sido Muy difícil Está muy bien El trabajo Realmente está muy bien Quizá en la composición Bueno, vos trabajaste Con la hoja vertical ¿No? Sí, José Perfecto Y además es arches Bien Y el problema que tiene Que los blancos No salen tan blancos No Quedan un poquito Grisados Claro Porque el arches Como es de algodón Tiende a absorber Más el pigmento Y queda un poquito Más firme Igual Se puede trabajar bien Y lo importante Acá no es que queden Tan blancos Lo importante Es el contraste A mí lo que me interesa Es poder Determinar Y poder visualizar Determinadas cosas No que quede blanco Porque acá tampoco Parece que está blanco Pero no tanto Pero está muy bien El trabajo Muchísimas gracias Dime En la composición Quizás A ver Alejalo un poquito más En la composición Quizás Yo hubiera jugado A bajar un poquito más La línea del puente Quizás De acuerdo Un poquito Pero no mucho más que eso La verdad que está Está muy bien Está muy bien el trabajo Muchas gracias Gonzalo Ha sido maravilloso verte Por favor Gracias Un beso Hasta luego Ale Hasta luego Y ahora está Berbelín Olivares El audio Por favor ¿Cómo andás? ¿De dónde sos? Desde Chile ¿Desde Chile? ¿La primera vez que te conectás? Sí Ah Bueno Bienvenida Muchas gracias Te hiciste el trabajo Sí Ah mirá que bien Trabajaste con azul ¿No? Sí Es que no tenía Acuarela Y tenía tinta china Azul Y roja Bien Bueno Entonces Eso Bien Está muy bien el trabajo La tinta china Por lo general Es un poquito más agresiva Hay que trabajarla un poquito Hay que tener cuidado Por ahí Pero Pero está muy bien Y ahora que traes Lo del color Veo tu trabajo con color Pongo a colación Esto que les comentaba Hace un rato De que se puede trabajar Perfectamente con colores Y con mezcla de colores La única precaución Es que si van a trabajar Con diferentes tipos de colores Van a poner capas De diferentes colores O zonas con diferentes colores Sequen bien la zona Antes de empezar a trabajar Con la capa siguiente Porque pueden levantar El pigmento ¿Sí? Salvo Que quieran hacer una mezcla En el papel ¿Sí? Por ejemplo Trabajar con un amarillo Y después colocar un azul Y mezclarlo para armar un verde Pero Si no Lo ideal sería secarlo Pero está muy bien Está muy bien el trabajo Me gustan las luces Esas luces están muy lindas Por ahí a lo mejor Le falta un poquito De agua O de textura En algunos lugares Para hacerlo un poco Más fluida Para hacer la mancha Un poco más fluida Pero está muy bien A veces también Y esto es válido Cuando no se pueden hacer Liftings Podés trabajar Con algo de pintura blanca Por encima O algún color Que te pise El color que tenés abajo De manera de tener Un valor más alto Si fuera necesario Pero está muy bien el trabajo Me gusta mucho Y me gusta que te das animado También con esos colores Está muy bien Está muy lindo Muy bien Quería decirte Que se me estaban saliendo Pelotitas de papel Porque intentaba Hacerle el lifting Y este es 100% Algodón Entonces de 300 gramos Es lo que tengo ¿Qué papel es? Es un papel ¿Esta? Sí Pero ese papel No es 100% algodón ¿No? Ese papel Es 100% celulosa Ah, bueno ¿Eh? Sí Esos papeles Es un papel Muy de estudio Y en ese papel Sea que trabajes Con una esponja O trabajes Con un pincel Siempre que pases Mucho el pincel Por encima Vas a levantar Mucho la superficie Y se te van a levantar Se te van a hacer pelotitas Tenés cuidado Sí Y no podías Hacer los colores blancos Cuando tú pasabas Yo observaba Que a ti te quedaba blanco Y en este caso Quedaba manchado Con la tinta Así que Por eso me costó tanto Sí Es un papel Es un papel complicado Para trabajar ese Yo te recomendaría Para mí El papel Dentro de todo el espectro De cosas Con las que uno tiene que lidiar En la compra de materiales Es en el que yo Trataría de hacer Siempre más un esfuerzo En gastar un poco más de dinero Porque realmente Necesitas tener un buen papel Y un buen soporte O De lo contrario Si no lo podés comprar O no lo conseguís Porque a veces no se consiguen Saber qué podés hacer Con ese papel ¿Sí? Es decir Con ese papel No vas a poder trabajar mucho Ni manosear mucho En superficie Porque se te va a arruinar Entonces vas a tener Que trabajar más a la prima Es decir De una sola pasada Tratar de ir definiendo todo Y no volver a retocar Zonas que ya trabajaste ¿Sí? Esos papeles se adaptan más a eso Papeles más como el Arche Otros papeles que tienen Un poco más de De algodón Y demás Te van a ayudar un poco más A A aguantar los embates Que hace uno Con la cantidad de agua El pincel La esponja Y todo Bueno, gracias Muchas gracias Gracias, ¿eh? Salud a la gente Salud a la gente Buenas, Graciela Buenas, gracias Hola, muchas gracias Por la clase Hermosa Perdón, perdón Vuelvo a silenciar Porque vuelve a haber Doble 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 audio A ver Volvamos a aprender El audio Gonza Estoy ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Ahora sí Sí, perfecto Bueno Yo te conocí En una clase Que tuve con vos En Córdoba Con Úrsula En el taller de Úrsula Ah, sí Sí, sí Bueno Acá está en mi trabajo Bastante difícil Bien Bueno Pero está muy bien Sobre todo La parte de arriba Está muy bien hecha Está muy bien armada Me gusta mucho La parte del edificio De la derecha De la derecha Perdón Con las columnas Quizá las columnas Como es punto focal Es una zona interesante De interés Un poquito más De detalles Le podría hacer La figura Ojo con la figura humana Siempre yo comento esto Porque es muy importante La figura humana Cuando uno la coloca En un trabajo Sea que sea un monigote Como los que hacemos nosotros Que yo les digo monigotes Porque son unos muñequitos Que me sirven Para dar la escala Al lugar Al trabajo Hay que tener un poco De cuidado En las proporciones Porque a veces Uno pone la cabeza Un poco más grande O hace el cuello Demasiado largo Y son pequeños detalles Que hacen La diferencia Del trabajo De que el trabajo Quede realmente Con una buena impronta Esos pequeños detalles Nada más Un poquito Cuidado ahí Con la figura Y un poquito Quizá De más detalle De definición En la parte De la columna Porque la verdad Es que el resto Está muy bien Están muy bien sacados Los valores Están muy bien armados Las partes De los árboles Las luces Y las sombras Están muy bien Un poquito Y todo Me costó mucho Hacer el listing No podía sacar El blanco Vamos a hacer Una clase sola De listing Porque Para la cara Puede ser Ah, eso podría ser ¿Eh? Eso podría ser No alcance a escuchar Perdón Bueno Muy bien Graciela Muchas gracias ¿Eh? Muy bien A la próxima Hola Lili Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás querida? ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Lili? ¿Qué decís? Bien Muy bien Gracias Bueno Bueno Este es mi trabajo Muy bien Pequeño Está muy bien El tema del tamaño En los trabajos Yo siempre digo Que a veces Conviene Conviene trabajar Conviene trabajar En papeles ¿Por qué? Porque El agua Tiene más superficie Y más recorrido Para avanzar ¿Sí? Entonces Para ir a los papeles chicos Cuando uno quiere salpicar Y quiere chorrear O cuando quiere que el pigmento Vada de un lado para el otro Cuesta Porque claro Hay que tener mucho más cuidado Porque la superficie Es mucho más chiquitita Y el agua se mueve exactamente De la misma manera Entonces Pero me parece Que lo ha resuelto bien El trabajo Me parece que está muy bien Lo veo muy bien chiquitito Pero está muy bien Sí Sobre todo Me parece que está muy bien armada Y muy bien definida La parte de De arriba Desde el puente hacia arriba Quizá en la parte del puente Hacia abajo Hay muchos cortes En los valores Y no están demasiado No hay algún valor medio Entre medio Que me ayuden A unirlas un poquito Hay como mucho contraste En esas zonas Podría pasar Podría estar Pero Por ahí a lo mejor Hay algún gris En alguna mancha Generando alguna textura Y que no quede tan blanco El papel Yo soy medio De matar mucho El blanco del papel A pesar de que Después levanto Y alguna cosa Siempre soy mucho De ensuciar Y de ir por ese lado Pero está muy bien El trabajo Lili Me gusta mucho Como está Está muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un beso grande Hola Consuelo Consuelo Prende el audio Por favor Sí ¿Ya? Ahí está ¿Cómo te va Consuelo? Hola ¿Qué hay? Buenas tardes Bueno Esto es lo que he podido hacer Me he puesto los dedos asquerosos Como si fuera una colegiala Pero perfecto Mirá Mirá cómo estamos Estamos todos igual Todos Sos una colegiala Como como si fuera Somos todos colegiales Acá Muy bien Lo que he podido hacer He utilizado Tinta negra También que tenía aquí Con agua Muy bien Y es muy lindo El resultado A ver Levantalo ¿Podés levantarlo Un poquito más? Sí Bueno Me parece que está Muy bien Hacia arriba El trabajo Desde el puente Creo que hacia abajo Le faltó un poquito De trabajo ¿No? Bueno Da la sensación Que queda como partida La hoja Y queda cortado Yo creo que Algo más de trabajo Hacia abajo Y de fuerza Hacia abajo Necesitas Un poquito Sí Pero están muy bien Los valores Por ahí definir Un poco más El tema De las columnas De estas columnas Que se ven de fondo Que te puede ayudar Veo muy chiquitito Ahora se me achicó Un poco la imagen Pero creo que Está muy bien De abajo No, no Pero está bien Pero creo que está bien Me parece que sí Lo importante Es la parte de abajo Creo que ahí Habría que hacer algo Porque De abajo del puente ¿No? De abajo Del puente hacia abajo Digo Toda esa línea Que se forma Sí Sí Y otra cosa Que también es importante Que siempre les comento A todos mis alumnos Es Cuando uno tiene una hoja Y está trabajando En un papel Empezar a pintar Por fuera de la hoja Es decir En el tablero Y terminar de pintar Afuera en el tablero ¿Sí? De manera que Los bordes del papel Queden pintados Porque si no A veces quedan costados Sin pintar Y Y quedan medio raros Después cuando uno Enmarca la obra O tiene que Cortar el papel O Bueno Nada Que pierde un poco De superficie de papel Entonces en ese caso Conviene siempre Tener Es preferible Que te sobrepinture Y si después Eventualmente Por un tema de composición Querés cortar Algún pedacito De papel Para terminar De encajar bien En el trabajo Tenés pintura ¿Sí? Eso es importante Pero está muy bien El trabajo Muchas gracias Gracias Bueno Y Claudio Chao Claudio Chao Buenas tardes Buenas tardes Hola Claudio ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias Muy bien Claudio Muy lindo trabajo Bueno Vos pusiste La baranda En el primer plano Muy bien Ok Es una posibilidad Yo a veces Trato Exactamente Yo a veces Trato De evitar Esos elementos Tan cerca Del primer plano A veces Trato De no Ponerlos Pero es cierto Que en determinadas Ocasiones Pueden ser beneficiosos ¿Sí? Para la composición Y para la profundidad Del trabajo Me 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 Del lado Sería derecho De la obra ¿Sí? Del lado derecho Lo de Finiche y Ponte ¿De cuál? Lo de Finiche Mirá Acá En esta parte de acá Ok Esa parte Me parece fantástica Esta parte de acá Me parece fantástica Gracias Tiene Tiene Unos chorreados Muy interesantes Unos valores Muy interesantes La textura Misma La apariencia De ese sector Se ve bien robusto Bien sólido Da la sensación De que hay Este Algo de material Ahí De piedra O de concreto Lo que fuera Que está trabajando Muy bien Y la textura Que generaste Está muy buena El puente También está muy bien Quizá está un poco Dura esa zona Junto con la de los Edificios que tenés acá Quizá está un poco Demasiado Demasiado Dibujado Yo siempre digo Que salvo Que hagamos Hiperrealismo Que en ese sentido Lo necesitas Si no lo vas a hacer Por ahí a veces Dibujar demasiado Todas las ventanas Es contraproducente Porque estás entregando Mucha información En un lugar En donde quizás No la necesitas ¿Sí? Salvo Ojo Salvo Que vos Por tu trabajo Quieras decidir Que este sector Es tu punto focal Y no las columnas Por ejemplo Entonces Bueno Podés darle más trabajo Al tema De las paredes De las ventanas Eso Y después Lo que le decía Una de las señoras Que estaba recién El tema De la proporción En la figura humana ¿Sí? Veo algunas cabezas Un poco grandes Siempre es importante No importa Si dibujás Toda la figura Pero si dibujás La cabeza Y el torso Tienen que estar Proporcionadas De manera De que funcione Realmente la figura Porque a veces A mí me pasa ¿No? Cuando aparece Una figura humana Que está distorsionada Que tiene un tamaño O una proporción Que no es Te saca un poco Del clima Te saca un poco De la obra Es como cuando Estás viendo Una película ¿Sí? Y de repente Aparece La protagonista No Y de repente Te aparece un corte Y una publicidad Y te sacan Venías con un clima Bárbaro de suspenso Y de repente Te ponen una publicidad Bueno Es más o menos así Es importante Que la persona Que tengas Que las figuras Estén Acorde Y en proporción A lo que tenés A lo que tenés Que armar Pero está muy bien El trabajo Y me gusta la profundidad Que lograste Está muy lindo Realmente está muy bien Está muy bien Gracias Gracias a ustedes Buenas cienes Gracias Un abrazo Chau Un minutito Ahí vamos A ver Silvia ¿Cómo estás? Silvia Horaci Hola Hola Silvina Ah Silvina Perdón Ella creo que es De San Martín De los Andes ¿No? Sí Sí De San Martín Sí Bueno Qué bien Qué genia Bueno Piense Se ve un poco borrosa La imagen Pero A ver un poquito Alejalo un toquecito Ahí Así lo veo Bueno Bien Me parece que le falta Un poco de textura Porque los valores Vienen bien El acomodamiento Y la composición Más o menos Vienen más o menos bien Pero te está faltando Un poco de textura Y quizá lo mejor Un poco de agua Porque me parece Que algunas manchas Están como un poco duras ¿No? Sí Esto tenganlo presente Si trabajan con esponja Siempre tengan dos esponjas A mano Con una Colocan pigmento Y con la otra Pueden distribuir Eso es muy importante Porque te va a mantener El papel Con humedad Y ese agua Que vos vas Por ejemplo Yo pasé agua acá Y se me manchó Y se me fue para acá adentro Me va a servir Para generar un poco Más de interés En la mancha Y que no quede plana Acordate que nosotros Estamos trabajando Sin color Entonces no tenemos demasiado Tenemos que poner textura Y tenemos que dar Un poco de magia Como decíamos Tenemos que mentir un poquito Entonces El agua Nos ayuda a eso Bueno Muchas gracias Se congeló Silvina Ah ¿Se congeló? No, sí Se le congeló la imagen Un abrazo Un abrazo grande Bueno Mari Y la última Porque ya se nos está haciendo Un poquito de carne Hay un montón Para mostrar Por eso les pido Que manden los trabajos A ale Guión bajo Graieva Arroba Yajú Punta com Y después Las miras Y Gonza Sí Mari Mari se fue Hola Mari Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás Mari? Aquí está mi mancha Estaba perdida Esto aquí Que no sabía Que era Bien Pero está bien Está muy bien Inclusive Cambiaste un poco La perspectiva A ver Me gusta A mí me gusta Esto también Cuando uno Toma una imagen Y la Y la transforma En otra cosa También está bueno Eso Porque ahí veo Por ejemplo Que en este costado A la derecha Cambiaste un poco El punto de vista Y armaste como una especie De terraza Donde hay dos personas Que están Como que las estás viendo Bien desde arriba Y eso Está cambiado Por supuesto Un poco De lo que es La realidad Pero no deja De estar interesante Vos inclusive Armaste No sé Creo que armaste Un edificio Por acá Este Has dejado volar Tu imaginación Y has seguido Trabajando Con la esponja Y has chorreado Y se te ha ido El agua Y eso está bueno También Jugar con eso De cambiar Y de armar cosas Me parece que está Muy interesante Más allá también De seguir Por supuesto Alguna imagen Particular Me parece que está Muy bien el trabajo Si es verdad Que al costado Izquierdo Y hacia abajo Es como que se ha perdido Un poco La idea De lo que querías hacer Pero me parece Que el resto Está muy bien Y me parece interesante Este punto de vista Y este cambio de cosas Siempre está bueno Hacer eso Ok Es la segunda vez Que yo lo intento Bien ¿Con esponja? ¿Te habías hecho otro? No, no Es la segunda vez Que trabajo acuarela Hice un trabajo Hace mucho Pero no lo presenté Y ahora Ah, pero bueno Entonces está muy bien Muy bien Bueno Con más razón todavía Entonces Muy bien Muy bien Muy bien, Mari Gracias Bueno, Gonza A ver dónde estás Acá estoy Para que cambie la cámara Bueno Gonza Increíble Nos dejaste Todos Perplejos Te felicito Pasamos una tarde Maravillosa Como siempre Con vos Gracias Esa fue espectacular Espectacular Increíble Gracias por Hacer un curso de lifting Hacer un curso de lifting Me parece que sí Sale el curso de lifting Bueno 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 Te mando un beso Muy gracias Y como siempre Te espero en el Paseo de las Artes Allí estaremos Gracias Besos a todos Nos encontramos el sábado que viene Muchas gracias por participar Gracias Gracias Buena semana Un abrazo grande Chau Gracias